Hola, Toby. Hola, Doctora Lake. Yo ya me iba. Es todo suyo. ¿Puede creerlo? ¡Coyotes! Tienes buenos amigos. Incluso se quedan a tu lado toda la noche. Sí, en realidad no hay nadie como Toby. En realidad, fue una chica. Dijo que se llamaba Clara. Quiero que hables conmigo y espero oír la verdad. ¿Qué estabas haciendo en el bosque? Bueno, Clara creyó oír a su hermano...